Alcalá Día Díaz Nunca yo soñé contigo en todo este tiempo Y ahora que te vas me dices que no hay más Y me quedo con lo puesto Ahora que te digo niña que te echo de menos Ahora tú te vas y se nos acabó este cuento Ahora amor, pido perdón Y ya no sé qué es lo que haré para hacerte mía Ahora amor, pido perdón Si tú no estás, no sé qué haré para salvar mi vida Ahora amor Solo quiero estar conmigo, no existe el recuerdo Pero si te pienso, tan solo un instante El dolor lo llevo dentro Ahora que te digo niña que te echo de menos Ahora tú te vas y yo sin ti me desespero Ahora amor, pido perdón Y ya no sé qué es lo que haré para hacerte mía Ahora amor, pido perdón Si tú no estás, no sé qué es lo que haré para salvar mi vida Ahora amor Ahora amor De nuevo, es el primer álbum físicamente de Víctor Gardiz Que está con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira Don Víctor, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí Oye, te veo muy ilusionado, ¿no? Con el disco A Víctor hay que recordar un poco que nos conocemos desde hace ya algunos años Y él, pues bueno, ha estado involucrado en muchas orquestas, en muchos lugares En muchos rincones relacionados siempre con el mundo de la música Pero seguro que desde hace mucho tiempo venía aquí madurando Masticando lo que iba a ser, lo que quería que fuese su primer trabajo discográfico Y aquí lo tienes Sí, señor Pues sí, además me acuerdo de una vez que vine aquí, que me entrevistaste Y hablamos precisamente de eso De que digo, quiero a ver si la próxima vez que vuelva Venir con un trabajo discográfico sólido Y mira, así es Han pasado dos años Han pasado dos años, ¿no? Pero mira, por fin está aquí Muy contento de poder tenerlo y presentarlo aquí en mi casa Bueno, ahora hablaremos un poco de cómo se ha cocido ese primer trabajo discográfico Ese primer lanzamiento que estás presentando Primero en tu radio de Alcalá de Guadaira Sí, sí, lucido, en total Oye, este álbum llega en tu mejor momento musical, Víctor Sí, por qué no, claro que sí Yo considero que llega en el momento justo en el que tenía que llegar Todo ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo duro Pero bueno, llega en el momento perfecto, perfecto Creo que es el momento perfecto para sacarlo adelante Porque ya, bueno, ya llevo muchos años, como bien dice, dedicándome a la música Y hombre, de defender algo propio, ¿no? Y algo mío de verdad Y creo que sí, que ahora es el momento Oye, Víctor, tú que has estado, así, eras el vocalista de una buena banda, una buena orquesta Que recorría infinidad de lugares y que además te has tenido que adaptar a infinidad de estilos musicales, ¿no? Así es ¿Por qué has elegido este? ¿Por qué es donde tú te encuentras más a gusto? Sí Porque es un poco, quizás, un estilo mucho más moderado Bueno, no sé ¿Por qué has elegido esta...? Sí, bueno, digamos que este trabajo nace de mí, de mi interior No es un trabajo que esté manipulado, por así decirlo Por discográficas u otras personas que hayan dicho Oye, Víctor, pues tira por aquí, tira por allí Yo he compuesto los temas, la mayoría de ellos Menos un par de ellos que no son míos El resto son míos Y todos han salido de mí De lo que realmente tengo dentro De lo que me gusta cantar y de lo que me sale Y luego, bueno, mis compañeros músicos Que han colaborado en el CD En el trabajo, desde primera hora, me han ayudado Y ellos que saben mi gusto Y saben mi estilo y saben demás Han sabido darles el camino que yo realmente quería Y ha quedado, pues, perfecto Cuando uno busca un título a su primer trabajo discográfico Tiene siempre un significado, ¿no? Sí, significado, claro que sí ¿Por qué empecé de nuevo? Pues yo creo, esta es una frase que a mí me gusta mucho Porque creo que se repite en la vida misma, ¿no? El empezar de nuevo, ¿no? El lo intenta y no sale bien O sale de una manera diferente a la que esperabas Lo que sea Y vuelves a intentarlo Y vuelves a empezar, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre Considero que hay que estar continuamente empezando de nuevo Aunque tú tengas una evolución Y tengas una continuidad en tu vida Pero siempre hay momentos en los que hay que borrón Y cuenta nueva Deja la bonita La bonita Vale Estoy buscando ser muy nervioso Y eso Empecé de nuevo es pues que empiezo Que empiezo otra vez de nuevo Que me reinvento Que lo que había hecho está bien Pero que esto está mejor O sea que Es eso el significado que tiene Herida por el dolor Dos días sin ti Se hace terena las horas Sin tus besos de pasión Y tu cintura encantadora Dos días sin ti Son casi cincuenta horas En silencio mi alma llora Herida por el dolor Otra bonita canción que podemos encontrar En este primer lanzamiento discográfico De Víctor Gardiz Esto se llama Dos días sin ti Bueno Tiene una Bueno Comentabas anteriormente, Víctor Que A excepción de unas pocas El resto son composiciones tuyas, ¿no? Es por hecho, sí Escritas por ti Y cuéntanos un poquito Porque, por ejemplo Algunas de ellas Pues ¿Por dónde has caminado A la hora de escribir? ¿O tiene un abanico amplio De temas o asuntos De los que tratas En estas primeras canciones? He intentado Tratar Asuntos Que nos ocurren a todos ¿No? Como se suele decir Para que todo el mundo se siente identificado Son experiencias propias Pero que no son más Que otras cosas Que todo el mundo hemos vivido ¿No? Como desamores Desengaños Pues Descubrir la falsedad De algunas personas Que creían que eran Auténticas Como por ejemplo El tema que se llama falsedad En fin Quiero He plasmado Pues eso Lo que realmente Nos pasa a todos En el día a día Y mis vivencias propias Y lo que Y lo que siento Y lo que sentía Lo que salía de dentro Hay mucha falsedad En el mundo de la música, Víctor Hay falsedad En todo el mundo Desgraciadamente Pero bueno Yo soy muy positivo Y creo en La positividad Y creo en La verdad Antes que la falsedad Y no encuentras la salida Falseando día a día No conoces la alegría Ríes y hablas de espaldas Una de las canciones Víctor Que podemos Que podemos encontrar En este álbum Está dedicada a tu hija Tan solo Un motivo Pues sí Sin duda Es la más especial Para mí De este trabajo Tenía muchas ganas De componer una canción Que hablará De mi hija De la experiencia Que ha sido El ser padre Y una canción Que ya que quede Para la historia Y para su vida Y si me hablan Al de esto Y está el sonido puesto Suena Hay que decir Que estamos a través De las redes sociales A través de un A través de Facebook Entonces por lo tanto Puedes ver en directo La entrevista A través de las redes sociales Correcto Bueno, eso es El resto Entonces pues eso Me apetecía mucho Dedicarle una canción A mi hija Y sobre todo Que bueno Que esto ya queda Como digo Para la historia Para el recuerdo Y que esto lo va a tener Ella siempre Como para poder recordar Lo que sentía su padre Y lo que bueno Sentirá siempre Pero en esos momentos Y en los que Intento explicarle un poco Que la vida es difícil Pero que bueno Que hay que ser fuerte Que saldrá adelante Que se le presentarán problemas Pero que luchará Como ha hecho su padre Como ha hecho su abuelo Su abuela Y como ha hecho toda su familia Y ella pues no será menos Entonces eso Lo he querido plasmar ahí En esa canción Que por cierto Ella no puede escuchar No la puede escuchar Llora Nada más que Nada más que suenan Los primeros acordes Llora Y ella está con la lágrima Es de lágrima fácil ¿No? Sí, sí Además es una canción Que me motiva Muy bonita Y no puede escuchar Bueno ahora escuchamos Un trocito de esa canción Pero además De esa dedicatoria Hecha a tu hijo Además te has Hablabas anteriormente De diferentes colaboraciones Participación Los músicos ¿Quién ha elaborado Todo el disco? También hablaremos Pero por ejemplo Cuentas Con la Con una colaboración Muy especial La de Lidia Rodríguez De presuntos implicados Pues sí La verdad que Con Lidia Es una amistad De hace muchos años Lidia y yo Nos conocemos De hace muchos años Porque yo estuve En un programa De televisión Hace muchos años Y nos conocimos Allí los dos Era un programa Que no tenía nada A ver con la música Era un programa De estos Que salían las familias Los padres Con los hijos De preguntas Y respuestas Y demás Y ahí nos conocimos Luego hemos mantenido El contacto Y ella bueno Pues se dedica También al mundo De la música Y tiene discos En solitario Y bueno Últimamente Formó Entró a formar parte De Proyectos Implicados Cuando se fue La vocalista anterior Y siempre hemos mantenido El contacto Y esto era una ilusión Que tenía yo muy grande Que teníamos los dos De algún día Poder hacer algo juntos Unir nuestras voces En un trabajo Y cuando le comenté El proyecto Rápidamente Vamos Le hizo mucha ilusión Me mandó este tema Que es de ella Y dice Mira ha visto El mejor tema Que yo creo que tengo Ahora mismo Y te lo mando a ti Porque Por lo que te aprecio Y porque Qué mejor que cantemos Esta canción juntos Bueno cuando la escuché Me encantó Y no es porque Sea mía Ni sea de ella Y porque la hayamos grabado juntos Pero creo que ha quedado Una auténtica obra de arte Sí Bueno pues vamos a escuchar La canción ¿Cómo se llama tu hija por cierto? Noelia Noelia Bueno vamos a escuchar Esa bonita canción Tan solo un motivo Dedicada a la hija De Víctor Gardiz Escuchen ustedes Dentro de este Primer álbum Que hoy está presentando Aquí que esta es su casa Y que se llama Radio Guadaguira El álbum Empecé de nuevo Víctor Gardiz En la radio Sonando Y escuchando Canciones bonitas Llegadas Desde lo más profundo Y dedicadas En este caso Por ejemplo A su hija Noelia Mírame Esta noche Yo te contaré Para que no lo dudes Jamás Porque me muero Si tú me faltas Escúchame No me olvido Te lo prometo Que lo que siento hoy Será eterno Tan solo un motivo Para echarte de menos Cuando me vaya Hasta otro momento Tan solo un motivo Para decirte Mi cielo Lo que hoy te canto Y te abrazo el sueño Sabrás que en esta vida Hay sufrimiento Y sé que lucharás Lucharás como mujer Tan solo un motivo Para echarte de menos Te harás grande Vuela sin miedo Tan solo un motivo Para decir que te quiero Que eres mi vida Amor Sin ti yo no puedo Amor Que ever Amor Sin ti yo no puedo Es mi vida Sell De menos Dime De menos Unistic Tan solo un motivo para echarte de menos Cuando me vayas hasta otro momento Tan solo un motivo para decirte mi cielo Lo que hoy te canto y te abrace el sueño Tan solo un motivo para decir que te quiero Y que eres mi vida amor, sin ti yo no puedo Tan solo un motivo Una de las canciones que componen Que conforman este primer álbum de estudio De Víctor Gardez Aquí en la sintonía de Radio Guadaira Lo está presentando en PC de nuevo Así lo ha titulado Y canciones coplas de ellas Estamos escuchando en la sintonía de Radio Guadaira Oye Víctor, tú que has estado Que llevas mucho tiempo, toda una vida Dedicándote al mundo de la música ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ves la situación de la música en estos momentos? Porque no es fácil A pesar que uno Antes hubo un tiempo en el que casi todo el mundo Lanzaba un disco al mercado Como el que se tomaba una tosta por la mañana ¿No? Más o menos Pero sin embargo eso ha cambiado mucho No, nadie No mucha gente Se lanza A la plaza ¿No? Al rock Al dezo ¿Cómo lo ves tú eso todo? Sí, está claro que Es un momento complicado ¿No? Hace unos años que Digamos que el mundo de la música La industria de la música Está un poco saturada Por así decirlo Y bueno Es difícil No siempre lo ha sido Pero creo que ahora aún más ¿No? Pero bueno Es el momento que nos toca vivir Es el momento en el que estamos Y la única manera de salir a flote Es nadando O sea que Si no sales a nadar Pues te vas a un disco Entonces Hay que trabajar Y creer en lo que uno hace En lo que uno Quiere hacer Y ya está Y esperar que te acompañe un poco la suerte ¿No? Y recoger lo que uno siembra Como suele decir Háblame un poco de la elaboración Del trabajo ¿Quién ha participado? ¿Con quién has contado? ¿Quién ha Ha fabricado? Cuéntanos un poquito Todo ello Pues mira El disco está grabado En un En un estudio de grabación Que hay Entre Camas Y Santi Ponce ¿Vale? Es el estudio de grabación De un conocido mío Se llama Ángel Cerezo Un productor musical Y Y bueno Todo nació Primero Como te digo De mí De mi interior De mi guitarra De escribir Y luego pues Los contactos que tengo Del mundo de la música Mis amigos cercanos Pues se lo comenté Oye mira Tengo esta idea Necesitaría ayuda En cuanto a arreglos musicales En cuanto a ideas Y bueno Gracias a Dios Pues eso Tengo muchos amigos En este mundo Y hubo algunos Que del tirón Me dijeron que sí Que contaran con ellos Que creían en mí Creían en el proyecto Y se sentaron a mi lado Y dijeron Visto Por esto por aquí Esto por allí Yo le veo esto así Le veo asado Y en concreto Bueno pues los voy a nombrar Porque son Unas personas muy especiales Que son Manuela Sánchez Manuela Sancrú Ediberto Navarrete Javier Jiménez Ellos tres Son Este disco Es tanto mío Como de ellos Porque son Las tres primeras personas Que se unieron a mí Hicimos un pequeño equipo Nos juntamos En el garaje de mi casa Y allí empezamos A darle forma A todo lo que yo tenía En mi cabeza Después ya pues Se juntaron Vinieron Al equipo Más gente Como Miguel de la Sena Alberto Merino Con los metales En fin Y muchos músicos Pero en realidad Más de los que yo esperaba Cuando fui a A grabar este CD Al final Hay bastantes músicos Que han participado Y todos lo han hecho De verdad De corazón Y porque creían en ellos Y yo les estaré Eternamente agradecido Oye Esto lo has soportado tú ¿No? Toda la elaboración El disco Todo 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 Esto es trabajo De chino Como yo digo Y si no tiene nadie Quien te lo haga Que es mi caso Y es el caso De mucha gente Que empezamos Que bueno No tenemos padrino Por así decirlo No tenemos Otros medios Pues esto es tú Tú vas Tú vas al estudio Tú pasas las horas Tú hablas con uno Hablas con otro Te acercas Una vez hay que acercarse Y así Si tan solo bastase Una noche más Y olvidarás el pasado Que se aleja entre la inmensidad Solo que mirarnos un instante más Y que el tiempo se detenga Para hablar Una noche más Una noche más Buscas una historia Algo que contar Un romance eterno y puro Un momento para recordar Has buscado tanto Tu final feliz Que al final te pudo el miedo Y te alejó de mí Y ahora duele tan solo pensar Que no podré tenerte nunca más He perdido tu huella He vivido de cerca El infierno de la soledad Y ahora queda olvidar El pasado Aprender a nadar Bajo la tempestad Ya no soy lo que era Y ahora mi vida entera Sucumbia de tanto dolor Solo queda el silencio Que mata por dentro A mi corazón A mi corazón Has dejado tantos cabos Sinidad Que no entiendo tus razones Para abandonar Me dijiste tantas veces infeliz Que no pude imaginarme Que no fuera así Y ahora duele tan solo pensar Que no podré tenerte nunca más He perdido tu huella He vivido de cerca El infierno de la soledad Y ahora queda olvidar Y ahora queda olvidar El pasado Aprender a nadar Bajo la tempestad Y ahora queda olvidar El pasado Aprender a nadar Bajo la tempestad Ya no soy lo que era Y ahora mi vida entera Sucumbia de tanto dolor Solo queda el silencio Que mata por dentro A mi corazón He perdido tu huella He vivido de cerca El infierno de la soledad Y ahora queda olvidar El pasado Aprender a nadar Bajo la tempestad Ya no soy lo que era Y ahora mi vida entera Sucumbia de tanto dolor Solo queda el silencio Que mata por dentro A mi corazón A mi corazón Esta bien podría ser El segundo single Del álbum de Víctor Suna Esto de auténtica categoría Totalmente La verdad es que sí Este tema ha quedado precioso Tiene Tiene esto Una enorme calidad Y sobre todo Tiene Poderío La verdad que Todo el mundo Que está escuchando el trabajo Todo el mundo Que está escuchando el trabajo Me lo está diciendo Que una de sus favoritas Sin duda Es este tema Este dueto Grandísima canción Bueno 11 temas Que contienen este álbum Cuando uno lanza Ahora que Un trabajo Ya El crío está aquí En tus manos En tus manos Víctor y ahora qué Ahora qué Ahora viene Ahora viene otro faz Esto Como yo digo Esto no para Esto no para nunca Esto ahora Se ha hecho un trabajo Muy grande Y ahora hay que seguir Hay que seguir trabajando Bueno Tengo un sello discográfico Gracias a Dios Detrás mía Que me Que me apoya Y que En el que creo Y que están ahí Bueno pues ahora mismo Esto está ahora mismo Recién salido del horno Como bien digo Y ellos pues Van a intentar Pues ubicar Ubicar el trabajo En las emisoras nacionales Locales En fin En todas Y intentar Bueno pues Que aparezca Y participar En todos los eventos posibles Y poder presentar mi música Allí donde Fuera posible Entonces Esto que estamos escuchando Es el tema Que da Nombre al álbum En vez de nuevo Escuchamos un poquito Un trocito Es esta ¿no Víctor? Me rendí Y al final Lo pude conseguir Y ahora que Me siento tan feliz De vivir disfrutando Y sonreír Y no pararé Siempre lucharé Por lo que quiera alcanzar Lloré Caí Toqué el miedo Soñé Reír Empecé De nuevo Y empezó de nuevo Y trajo bajo el brazo A su primer Bebé musical Es este Que están escuchando Y conociendo aquí En la sintonía de Radio Guadaira Dos citas Una de ellas El lunes con nosotros Con la radio Y con la hermandad de Jesús Que va a estar precisamente Uno de los colaboradores En esa fiesta anual Que se le prepara En el Centro Penitenciario De Mujeres De Alcalá de Guadaira Estará Víctor Ardiz Con nosotros allí también Y el próximo día 28 En esa milla solidaria Que se va a llevar a cabo En la Plaza de la Almazara A partir de las 8 de la tarde Estará también Cantando sus temas Entre otros muchos artistas Con nosotros Para Bueno pues Para dar a conocer este álbum Y estas Sus canciones En Alcalá de Guadaira Que es su tierra Donde vive Donde convive Y donde tiene sus amigos Bueno tiene más amigos En otros lugares Pero bueno También los tiene Quiero decir Que vive en Alcalá de Guadaira Por lo tanto Bueno pues Tienen sus amigos De Alcalá de Guadaira Evidentemente Tienen otros muchos lugares Víctor Muchas gracias Muchas gracias Por estar con nosotros En la sintonía De Radio Guadaira Por querer presentar El álbum En esta casa Y solo desearte Toda la suerte Del mundo Y que esto Te sirva como carta De presentación Para un algo Mucho más grande Claro que sí Es lo que te digo A seguir trabajando A seguir Esto solamente De hecho empezar Y bueno Lo último que quería Antes de despedirme Manuel Es recordar Que lo voy a presentar El día 14 De enero Lo voy a presentar En el teatro Gutiérrez de Alba Aquí en Alcalá Muy bien Un teatro Con mucha solera Y con mucha tradición Aquí en el pueblo Y bueno Que estoy muy ilusionado Muy ilusionado Porque va a ser Mi primer concierto De manera en solitario Y de manera Con mi primer disco O sea Va a ser un día Muy especial para mí Y me encantaría Que todo el que pudiera Pues que viniera Y estaremos allí El día 1 Para acompañarte Sin ningún tipo de duda Para He dicho el día 1 He dicho el día 14 El próximo día 14 De enero En el teatro Gutiérrez de Alba Víctor Gardiz Muchas gracias Por estar con nosotros En la sintonía De Radio Guadaira Con ese primer single Que se llama Ahora Amor Con el que Se está presentando Este primer álbum De estudio De Víctor Gardiz Aquí en la sintonía De Radio Guadaira Víctor Gracias Gracias Manuel Un saludo Víctor Gardiz Ahora Amor Primer single En este álbum Que se llama Empecé de nuevo Trabajo de este Alcalareño de adopción Que se llama Víctor Gardiz Nunca imaginé Ahora que te digo Si tú no Si tú no estás No sé qué haré Para salvar mi vida Ahora Amor Ahora Amor Solo quiero estar conmigo No existe el recuerdo Pero si te pienso Tan solo un instante El dolor lo llevo dentro Ahora Amor Ahora que te digo Niña Que te echo de menos Ahora tú te vas Y yo sin ti me desespero Ahora Amor Ahora Amor Pido perdón Y ya no sé Esto qué haré Para hacerte mía Ahora Amor Pido amor Si tú no estás No sé qué haré Para salvar mi vida Ahora Amor Si supieras Es lo que te he querido Y no he sabido Demostrarte nunca Si estuvieras En mi corazón Me lo arrancarías De tanto dolor Desde tu perdida Ahora Amor Pido perdón Y ya no sé Esto qué haré Para hacerte mía Ahora Amor Pido perdón Pido perdón Si tú no estás No sé qué haré Para salvar mi vida Ahora Amor Ahora Amor Alcalá Alcalá Día Días Gracias por ver el video.